En el presente tutorial se detallará el acceso y uso al Hub de Información por parte del Área de Dirección de Tecnologías Digitales para la Educación, conjuntamente con el Área de Gestión de Virtualización de Contenidos y Coordinación de Virtualización de Contenidos. En primer lugar, hablaremos qué es el Hub de Información de la Universidad Continental. En primer lugar, les comparto el link de acceso para poder ingresar directamente a la página web del Hub de Información. Nos hacemos una primera pregunta, ¿qué es el Hub de Información? El Hub de Información de la Universidad Continental no es más que el repositorio bibliográfico que tiene la universidad. En otras palabras, podemos relacionar directamente que el Hub de Información viene a ser la Biblioteca de la Universidad Continental. Específicamente en este tutorial, hablaremos el acceso a este Hub de Información, pero en formato digital. En este slide, o en esta diapositiva, te comparto un link de un video que detalla las características y contenido que cuenta el Hub de Información. Por un método de tiempo y finalidad objetiva y eficiente, les comparto el link del video para que puedan verlo paralela y después de esta información, para que enriquezca este video tutorial. Para poder acceder a los contenidos que tiene el Hub de Información, les comparto a todos aquellos colaboradores externos de la universidad que no cuentan con una cuenta o creenciales corporativas, van a poder hacer uso o ingresar o poder ingresar al Hub de Información con estas credenciales. Al día de hoy, el área cuenta con dos credenciales para el acceso. Usuario 1, que es diseñadorinstruccional1 arroba continental.edu.pe, con la contraseña diseñador1, y un segundo diseñador, con la credencial diseñadorinstruccional2 arroba continental.edu.pe, con la contraseña diseñador2. Estas credenciales ayudarán al colaborador externo, quien no cuenta con una credencial o con cuentas corporativas, para poder hacer uso y acceso al Hub de Información. Perfecto. Para poder acceder al Hub de Información, específicamente ya que este contenido está dirigido a los diseñadores instruccionales y asesores didácticos, vamos a trabajar con el material principal o primigenio que necesitamos tener para poder realizar nuestras actividades y funciones en el área. El material es el sílabo. El sílabo es el documento principal que vamos a recibir para el proceso de inicio de la creación de todo el abanico y opciones de recursos para el diseño y virtualización de contenidos para las diferentes modalidades que somos designados a crear. Para esto, voy a trabajar con una asignatura, Planificación y Control de Producción, una asignatura del noveno ciclo detallado en la Universidad Continental. Como se puede ver en la presentación, tengo ya el sílabo y nosotros vamos a garantizar que en el proceso al diseño del contenido, podamos conocer y saber qué material se cuenta en el Hub de Información, para que el docente experto diseñador de los recursos pueda saber y conocer que cuenta con un material bibliográfico digital. Para lo cual, en los sílabos nos vamos a dirigir en la última parte donde especifica la bibliografía básica y bibliografía complementaria de toda asignatura. En este caso, vamos a realizar la búsqueda y utilización del Hub de Información para acceder a este libro digital y vamos a ver cómo se puede acceder. Inmediatamente nos vamos a percatar que en la misma información que nos brinda el sílabo, hay un link en el cual nos brindan. Cuando tenemos un link, vamos a poder acceder directamente al Hub de Información. Por ende, estamos visualizando que este libro, detallado como Planificación y Control de la Producción, se encuentra en el Repositorio Virtual de la Universidad, en el Hub de Información, específicamente en la Biblioteca BIDI, para lo cual solamente iniciamos sesión. Damos clic a Ir al Recurso. Nos va a pedir loggearnos o introducir nuestras credenciales. Ponemos Iniciar Sesión. Esperamos unos segundos. E inmediatamente me va a llevar a la biblioteca, y específicamente a la biblioteca digital denominada BIDI. Por lo cual, rápidamente podemos hacer la búsqueda del libro. Y nos percatamos de que, obviamente, en el repositorio que nos han direccionado, se encuentra el material básico, o en nuestras guías de diseño, van a tener la denominación Lectura Obligatoria. Podemos darle un clic, e inmediatamente vamos a poder acceder al libro digital. Con este videotutorial, entonces, detallamos que podemos acceder al Hub de Información sin ningún problema, y poder tener el libro digital. Recordemos que, en nuestros procesos de diseño de asignaturas, tenemos que garantizar que todo, o toda, lectura obligatoria y complementaria, tenga, específicamente, el acceso a dicha información. Inmediatamente, tomando en cuenta esta información, hemos accedido directamente a un libro especificado en el sílabo. En estos momentos, vamos a hacer una pequeña navegación en la página principal del Hub de Información. Les compartí el enlace del acceso principal del Hub de Información, e inmediatamente nos vamos a la opción Recursos, Libros Digitales, en el cual me brindará todos los accesos a las bibliotecas de diferentes editoriales, en el cual vamos a tener a bien poder ingresar y poder acceder a todo el bagaje y el abanico de bibliografía digital que cuenta la Universidad Continental. En este video tutorial, también quiero mostrar una herramienta que en nuestro proceso de asesores y diseñadores de contenido nos va a ayudar muchísimo, que es el catálogo de libros digitales. Es el catálogo de libros digitales en el cual vamos a poder acceder a la información y saber qué libros digitales cuenta la Universidad al día de hoy. Esta información está compartida directamente por el área del Hub de Información, quienes constantemente están actualizando este listado de libros digitales. Les dejo el enlace también para poder acceder a este catálogo digital. ¿Y en qué nos va a ayudar este catálogo? Recordemos que en el proceso de asesoramiento guía a los docentes diseñadores de curso, una de las primeras consultas o información que debemos tener es si es que los materiales o lecturas básicas y complementarias se encuentran disponibles como libros digitales. Recordemos que no necesariamente todos los libros o bibliografía detallada en los sílabos se encontrarán en el Hub de Información. Pero nos ayudará esta herramienta a viabilizar nuestro proceso y trabajo de diseño para garantizar que ese libro se encuentre en el Hub de Información. Accediendo al enlace, nos enviará o tendremos acceso a este documento en el cual se encuentran dividido y estructurado todos los libros digitales por categoría, por bibliografía. Rápidamente hacemos una búsqueda. Nos dirigimos, por ejemplo, a este sílabo que estábamos trabajando y queremos buscar el libro Planificación y Control de la Producción. Vamos a buscar si es que se encuentra en el Hub de Información. Accedemos a la búsqueda y realizamos la búsqueda, pero como se encuentran en diferentes pestañas, nos vamos a la parte superior derecha en Más opciones. Digitamos o copiamos el nombre del libro y hacemos la búsqueda en todas las hojas. E inmediatamente nos vamos a la opción Buscar, el cual realizará la búsqueda en todas las hojas de este documento, ayudándonos eficientemente entonces en la búsqueda. Y rápidamente nos podemos ubicar que, efectivamente, el documento, el libro digital, Planificación y Control de la Producción, nos da la información del autor, el año de la publicación, incluso el enlace a la plataforma directamente del Hub de Información. Entonces, de esa manera, nosotros podemos confirmar, para poder ya iniciar el proceso de diseño, que ese libro se encuentra como libro o bibliografía digital en el Hub de Información. De esa manera, podemos viabilizar nuestro proceso de diseño de asignaturas apoyados con el Hub de Información.